Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo pedir un Uber para otra persona en otra ciudad. Vamos para allá. Para esto necesitamos estar en contacto con aquella persona que necesita el Uber. Luego le damos donde dice viaje. Después le damos clic donde dice para mí. Seleccionamos a donde dice agregar usuario. Y aquí le damos a donde dice iniciar ahora. Le damos en permitir. Y aquí elegimos al usuario que quiere pedir el Uber. En este caso te manda a tus contactos y tú eliges al número que quiere pedir el Uber. Luego de hacer eso, aquí eliges la ubicación. Y listo chicos, así se pide el Uber para esa persona que lo necesita en otra ciudad. Espero que lo hayan entendido. Espero que le den like, que se suscriban. Comenten aquí abajo cualquier duda que será respondida. Nos vemos en el próximo video.